Nuevamente captan a congresista Segundo Montalvo realizando actividades partidarias en su semana de representación. Veamos la nota. El congresista Segundo Montalvo se une a la lista de padres de la patria que estarían usando el presupuesto asignado a su semana de representación para realizar proselitismo político en las localidades que visiten. La lista de presuntos infractores está conformada por los parlamentarios Darwin Espinosa, Flor Pablo, Alfredo Pariona, Isabel Cortés y Pasión Dávila, quienes habrían dedicado no solo recursos como papeles, impresoras e incluso a los asesores de su despacho, como en el caso del congresista Espinosa, sino que incluso habrían financiado viajes a provincias y utilizado el periodo de la semana de representación para promover sus agrupaciones políticas en provincias. Esta es la segunda oportunidad donde se puede evidenciar esta falta de parte del representante de Perú Libre, quien estaría tratando de buscar el voto popular para las próximas elecciones generales, donde los actuales legisladores también podrán participar. Esperemos que nuestros representantes por Amazonas en el Congreso puedan asistir a la audiencia pública que se llevará a cabo este sábado 25 de mayo a realizarse a partir de las 9 de la mañana en el Coliseo Gran Chillaos del Distrito de Luya.